Música Buenos días, mi nombre es Aldo Arcieri, yo trabajo con la compañía Roberts Poly Pro Estamos aquí en el stand 1706 en ExpoPack 2016 en México Y queremos mostrarles nuestra última máquina Es un diseño muy sencillo que hemos elaborado para el mercado mexicano en particular Es una máquina que se adapta a las necesidades de velocidad de nuestros clientes en México, Centroamérica y Latinoamérica Y básicamente ofrece una velocidad en línea de 20 botellas por minuto Está diseñada para aplicar asas a botellas de volúmenes hasta de 5 litros Tiene una operación muy sencilla Es una máquina que es muy sencilla para cambiarle su formato de botella a botella Tiene solamente dos requerimientos para su funcionamiento Que es corriente y una toma de aire comprimido La máquina aplica nuestras asas Las cuales se ubican en la parte superior Y vienen en un cartucho Para que el empleado o operario solamente tenga que recargarla Cuando ya vea que se le van a acabar Es una máquina muy versátil en cuanto al requerimiento de mano de obra Solamente necesita una persona que la maneje Segundo y un punto muy importante Es que esta máquina puede ser montada sobre la línea de nuestros clientes No necesariamente requieren de comprar un conveyor para su operación Sino que la pueden montar sobre su línea ajustándola en estos puntos Y esto es una ventaja para ellos porque no les quita espacio Que realmente es uno de los inconvenientes que muchas veces tienen No tienen espacio en su línea de sobra para adecuar una máquina extra Esta máquina se monta horizontalmente y funciona perfectamente Otra de sus ventajas, como les comenté anteriormente Es que es una máquina muy sencilla de operar y de arreglar En el evento en que exista un problema técnico La máquina no tiene piezas complicadas de trabajar Es muy sencilla, cualquier persona con conocimiento técnico básico la puede operar y manejar